¡Los videos! ¡Sinji, Tonguri! ¡Nielo con la tele y las vidas! ¡Domlenkand! ¡Nada de la moj! ¡Aquí va! ¡Yo-had! Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a ver, ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a ver es que vamos a ver qué es lo que vamos a ver es que se aprecemos. Si m jil tondori recipe Si m jil tondori recipe será que hayan Si m jil 400 g un salado en 46 g Jessica en el peo 1acytiz 1 spray marij 1 coco de árbol esto también lo que es implementing el pease tigón se eliminar 4. Rit dheriré rit dhran gana giea 1. Jira gundro meat chamos, 2. Dhaniya gundro meat chamos 2. Qasimiri aratma rech gundro meat chamos chamos 5. Rongos haju laggiite, 5. rongos haja de 6. Sa sa ng, bulung, aring chadrighi ka tondori chicken masala meat chamos 5. M lekhana sinbir tondori do ate taste haja 2 amas. 1 amas. 2 amas. 2 amas. 3 amas. Esta bien. Esta bien. Esta bien. 1 harina de la grana. Esta bien. Esta bien. ¡Suscríbete al canal! 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 a míd pátá y si nidilekán aro últo a ha y 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ahora vamos a poner un poco de agua y vamos a poner un poco de agua y vamos a poner un poco de agua muy bien y todo y todo y todo y todo y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!